María, ¿esto aquí lo has escrito? Pues hijo, no lo sé, no tengo ni idea. Es que, no sé cómo decirte, pero... Venga, sí, léelo. Si te vas a poner igual de pesado que mi hermana, léelo y terminamos antes. ¿Tenés un cachito? Venga, sí. ¿Sí? ¿Segura? Que sí, Ignacio, por Dios. María, que no te ha podido concentrar, te lo digo en serio. Bueno, que lo estoy pasando limpio. Da igual, venga, léelo. Luego no me diga que no te ha vertido, que... ¡Inacio, caramba, por Dios, léelo! Noté cómo su vista se clavaba en mi blusa. La lluvia la había ceñido a mi gusto. ¿Debía aceptar la invitación a aquel lugar prohibido? Me azoré, pero no aparté la mirada. El reencuentro con aquella sonrisa que deseaba me quemaba. Como quema la vida cuando te recorre por dentro. Había imaginado tantas veces aquellos besos ardientes, aquellas manos que surcaban mis grietas más recónditas. que sentí que estaba a punto de desvanecerme. Ignacio, sigue, sigue, ¿no pares? Se ha acabado, se ha acabado aquí. ¿Cómo que se ha acabado? Se ha acabado aquí, Yanema. Quiere decir que si quiere es que... Ahora, a ver, y... ¿Qué? ¿Y tú crees que podrías...? ¿Que podría? Claro, sí, sí, sí. Pídemelo que quieras, que sí que puedo. Bueno, tú lo podrías volver a leer todo otra vez. ¿Quieres que lo... sí? Sí. Claro. Por supuesto. Por favor, sí. Noté cómo su vista se clavaba en mi blusa. La lluvia la había ceñido a mi gusto. Debí aceptar la invitación a aquel lugar prohibido.